El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Buenas tardes amigos seguidores de la revista Vertical. Estamos transmitiendo directamente en vivo desde aquí de la colonia Solidaridad en Matamoros, Tamaulipas. En la ampliación Solidaridad, aquí en la mera entrada del DIF. Y aquí le están dando la bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador, que todavía no llega. Pero oigan ustedes aquí el coro, oigan el coro que hay de la gente. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo se cansa de tanta pinche tranza. El pueblo se cansa de tanta pinche friesta. Bueno, como ustedes ven, como ustedes ven, está la gente aquí alborotada. Son los admiradores de Andrés Manuel López Obrador. Son los de la 4T. Entonces dicen que son AMLO de corazón. Pero yo le quiero preguntar a alguien de aquí que levante la mano. A ver, ¿cuál tranza es la más recurrente por la que ustedes están manifestando? ¿Cuál tranza? Díganme algo. La corrupción. La corrupción. Los ratas que son los méndigos. A ver, ¿pero cuáles méndigos? Pues los prillistas. Pues ya no están. Y los del PDR. Todos. Todos. Ya no están los prillistas. Ya no están. Pero no dejan de robar. Ya algo le van a decir al presidente aparte de eso. Municipal. Al municipal si le quiere decir algo. Pues que se vaya con todos sus prillistas. Que se vaya para dónde. Pues a chingar su madre. Pero ¿por qué? Oiga, ¿qué le hizo la borrega? ¿La borrega? Pues no hace nada. Con eso tenemos más. No hace nada. Pues no están todas las calles paventadas hay. ¿Cuáles? Oye, pues se ve que no recorre el Matadoros. La Laura. Agarra la solaridad. Para que la vea. A ver, a ver, ahí vamos. Las brisas. Agarra todo el Matadoros. No. La Laura Villar está paventada. Está paventada también parte de la Río Tobar. La Laura Villar. Sí. La paventó el presidente municipal. Porque va a ir hecho a su casa. Exacto. ¿Dónde vive? Y ahí en su casa. Hizo cuatro calles también para él. Beneficio para su casa y su negocio. ¿Y cómo sabe usted todo eso? Pues porque lo fui a investigar. A ver, ahora díganos. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo. Pues ahí está. No, que muy valiente. Ven. Ya ha quedado noqueado. No, pues a ver. No, Rafael Oropeza. Quítase la máscara. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. A ver, usted compañero, ¿qué opina? Lo mismo que el compañero. Opinamos que tenemos un magnífico presidente de la república. Que tiene una lucha en contra de los que tenían secuestrado a nuestro país. Actualmente está librando una lucha real y verdadera en contra de toda la mafia del poder. Esto fue una croaca que se destapó y que siempre el licenciado López Obrador se había denunciado desde hace mucho tiempo. ¿Quién es la encargada de votar? Desde hace mucho tiempo haciendo conciencia de colonia en colonia, de pueblo en pueblo. Y de estado en estado, en donde a través de su lucha la gente se pudo dar cuenta de la tranza, de la corrupción que existía en el gobierno federal. Gracias al licenciado López Obrador. Este país se pudo rescatar. A ver, le va la pregunta de los 64 mil pesos. Primero, por el que se indifícate. Ahorita sigue usted. Yo me llamo Julio Alberto Rubio. Soy reportero de Ríos de Vertical. Ahorita se lo enseño. No se preocupe, no me voy para ninguna parte. No le tenga miedo. Ok, no me lo quite de encima. Ándale pues. A ver, entonces, de aquí, que se quede el alcalde López, que se quede el alcalde Laborreo, que se vaya. ¿Usted también opina como el señor? Yo que se vaya. Yo que se vaya. Esto es que se vaya. En este caso, la actual administración municipal recibe una ciudad destrozada, una ciudad abandonada de saqueos, tras saqueos, con los malditos priistas y panistas de la localidad. O sea, lo sabemos, los tenemos identificados. Entonces, que a la borrega no se vaya o que se vaya. ¿Quién son los ladrones y sinvergüenzas que han dejado a este municipio en el peor de las situaciones? Actualmente, se están haciendo obras, se hacen obras y hay obras realizadas en varias partes. Entonces, ¿qué se puede esperar en tres años? Entonces, es mentira lo que dice el señor. Después de que no hay obras. Después de que hubo un abandono, un abandono de muchas décadas, de muchas décadas, en tres años no se puede tener una ciudad. Otra vez, otra vez. Pero se está luchando. Es verdad lo que dice el señor, es mentira. Porque él dice que el alcalde Mario López no ha hecho nada. Se está actualizando, se están haciendo obras. Ok, sí se está haciendo obras. Como la que acaba de mencionar el señor, en la Lauro Villar, en las calles pavimentadas, en las calles pavimentadas de las colonias y de las vialidades más principales. Ok, ahora, vamos. Ahora, vamos. Déjame acabar con... Sí, hombre, ahí te sigue, si no me voy a ir. Hay tiempo para todos. Usted no se preocupe. Ok, ahora, ¿cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión suya del gobernador de Tamaulipas? Sin embargo, sin embargo, hay muchos intransigentes que quieren que ya la ciudad de Matamoros se parezca a una ciudad de Londres. Pero no es el señor, ¿verdad? De Nueva York, de Washington. Por favor, se está trabajando y se seguirá trabajando siempre y cuando esté gobernando Morena como presidente. Si echamos a la borrega, pues ya nos va a gobernar Morena. Ya habría que... No, estamos dentro de los de Morena. Ya habría que hacer. Él era prijista. Ya habría que hacer en su momento... Andrés Manuel López Obrero era prijista también. Pero el cambio lo ha hecho con esto, con esto. Cabeza de vaca. Con esto lo ha hecho, gobernador presidente. Que ha hecho cabeza de vaca. Te voy a decir que ha hecho cabeza de vaca. Bueno, bueno, espérese, pues todavía nos queda. Ah, endeudado. Que Dios nos bendiga. ¿Han endeudado? Ok. Bueno, ya llega el patrón. Venga ya el presidente. Llega el patrón López Obrador aquí de la gente. A ver. Déjese caer, porque va a decir que no le demos oportunidad. No, no, ahorita que va. No, dígale que haya trabajo. Trabajo. Lo que queremos es trabajo, señor presidente. Trabajo. Porque aquí no hay. Y luego hay mucha corrupción aquí. Mucha basura. Aquí. ¿Qué le han hecho, mi amigo? ¿Por qué le han hecho aquí en la ciudad de Matamoros? No se vale. No se vale. Queremos trabajo. Aquí. ¿En qué trabaja usted? Yo no tengo trabajo. Ando buscando. Ah, bueno. Si busco, no me dan trabajo. Y la borreña. Mire, mire. ¿Cómo estoy? Pero traigo un bicicletón. Tengo juntos gotes de aluminio. Eso no es delito. Ah, claro que no. Limpio la ciudad, señor presidente. Eso es bonito. ¿Usted quiere saludar al presidente López Obrador o a la borrega? Quiero saludarlo, señor presidente, porque no lo conozco en persona, nomás en la tele. Y eso, pues, hay presidentes que no se dejan ni agarrar ni tocar. Eso no se vale. Pero este tampoco lo va a alcanzar, pues viene bien resguardado. Pues sí, pero, pues, si no se puede, pues siquiera denos trabajo en algo. Ah, bueno, pues eso se lo vamos a hacer llegar al señor presidente. Ah, ándele. Bueno. Muchas gracias. A sus órdenes. ¿Cómo se llama usted? Francisco Javier de Loya Alonso. ¿Dónde vive, Francisco? Allá en... ¿Cómo se llama? En la zona roja. En la zona... En el predio Casa Colorado, en Matamoros, Tamaulipas. Ándele. Entre la calle Canales y la Roberto Guerra. Ándele. Ok, muy bien. Ahí es su casa. Muchas gracias. Ahí le voy a caer un día de estos, ¿eh? Ok, muchas gracias. Los dejo, mis amigos. Los dejo. Estamos pendientes. Bueno, miren, estamos transmitiendo en vivo. Aquí se está poniendo, se está animando el movimiento de la llegada del presidente, perdón, del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí nos encontramos. Vemos que llegó la diputada. Que encabezaba Letizia Sánchez Guillermo, que encabezaba a los de la 4T. Vean aquí. Vean aquí cómo hay muchísima gente. Hay muchísima gente. Aquí nos vamos a echar una carrerita. Una carrerita aquí para avanzarle. Porque nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás. Esperando. Puedes tratar de entrevistar a toda la gente que estaba ahí, pero. Miren ustedes. Este es el edificio que se ve al fondo. El que va a inaugurar el presidente de la república. Hay mucha gente. Mucha gente. Al evento para que no se espanten, no se asusten. También hubo acarreo. Esta gente no llega tampoco por sus propios medios. El equipo de la presidencia municipal utiliza los mecanismos de acarreo de gente. Es un evento público. Lo pueden hacer. Pero. Les comento esto porque. Lo hacían de preguntar. Cómo lo hicieron para. Para que se aglutinara tantísima gente. Bueno pues. Hay acarreo. Y de alguna manera también hay cierta. Hay cierta tendencia. A buscar peticiones. Hacer reclamos. Y hay gente que viene a reclamar. Que viene a pedir. Que viene a solicitar. Son grupos de personas. No se puede. Bueno pues. A veces. La gente se alborota cuando. Cuando nos ve. Aquí hay. Aquí hay un corral. Hay un. Hay un ruedo. ¿Me permite? Aquí hay un ruedo. Miren por aquí. Va a pasar. Va a pasar el presidente. De la república. Con su comitiva. Aquí. Aquí está el corralito. Donde va a pasar. Eso es para que. Eso es para que vean ustedes. Esta va a ser la entrada. Esta va a ser la entrada. Del presidente de la república. Pero pues todavía falta. Dicen que llega a las tres y media. Todavía falta bastantísimo. Para que. Para que se dé la oportunidad. De entrar. Entonces aquí. Aquí pueden ustedes ver. Y el presidente de la república. Va a entrar. Con su comitiva. Tal vez. Tal vez. No más de. No más de 80 personas. Ni. Ni la prensa local. Van a permitir la entrada. Miren aquí están. Aquí están estos. Estos. Estas personas. Que están haciendo guardia. Están haciendo guardia para. Son de. Estos que portan la camiseta. De blanco y rojo. Y ahí están esperando entrar. Quién sabe qué explicaciones dan. Vamos a. Vamos a. Vamos a. Vamos a tratar de preguntar. A ver qué. A ver. Porque un permiso. Vamos a tratar de preguntar. A ver qué pasó. A ver mi amigo. ¿Cuáles son los requisitos. Para entrar ahí adentro? Estar anotado. ¿Con quién? ¿De qué? ¿Cuántos van a entrar más o menos? No tiene idea. Entonces. ¿Quién trae a esa lista? ¿Ya se anotó el presidente de la república o no? Ok. Y aquí un güey va a pasar. Ya. 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 Ya dijeron a un güey que pase aquí. Es del gobierno de Tamaulipas. Luego lo reconoció por los cuernos. Porque le dijo. Güey. Pásale güey. Es un camarógrafo. Ese sí pasó. ¿Estaba en la lista ese o no? Sí. Ok. Bueno. Estaba en la lista. Por eso pasó. Entonces. Mira. La gente se arremolina aquí en la entrada. Por aquí va a llegar el señor presidente de la república. Y pues aquí está la gente. ¿Qué petición le va a hacer el presidente de la república a usted? Pues es decir. Queremos en las calles que estén alimentados. Porque los niños que van a la escuela. Se enrodan mucho. Queremos más apoyos. A los amoros. Ok. ¿Dónde vive usted? Yo acá en la primera. ¿Cómo se llama usted? Cristina. Muy bien, doña Cristina. Muy bien. A ver. ¿Quién quiere hacer una petición? Estamos transmitiendo en vivo a alguien que quiera pedir. Nadie quiere pedir nada. Entonces, ¿a qué vinieron? Nomás a conocerlo. No tiene ninguna necesidad en sus colonias. Nada. Nomás pura felicidad. A ver. A ver usted, señor Peña. Aquí tenemos al señor Peña. Queremos pedirle seguridad. Porque el gobierno del estado nos prometió la seguridad que nunca nos cumplió. Y queremos darle también todos. Estamos aquí las gracias. Por lo que nos ha cumplido. Lo que nos prometió el presidente de la república. Andrés Manuel Peña. A ver. ¿Qué tipo de seguridad quiere? Seguridad alimentaria. Seguridad física. Seguridad institucional. ¿Qué tipo de seguridad quiere? Seguridad institucional y seguridad pública. Para administrar a todos los ciudadanos de aquí de Tamaulipas. Muy bien. Él prometió el gobernador Cabeza de Vaca. Que nos iba a dar seguridad por todas las calles y brechas. Y hasta ahorita no se ha podido cumplir ni una de las promesas que él prometió. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio al gobernador desde que fue electo? Desde que ustedes votaban para que fuera electo gobernador de Tamaulipas. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio usted? Jamás lo ha vuelto a ver porque él nunca nos ha dado la cara a la gente que en verdad necesita de su ayuda. Él se ha enrolado con puros empresarios. Con pura gente que no necesita de su presencia. Y se ha enrolado con puras personas que no necesitan de él. Los que necesitamos de verdad no nos ha dado la cara. Ok. ¿No lo han visto entonces? No, no lo hemos visto. Desde que él entró con gobernador yo nunca lo he visto. ¿Y si pasa por aquí ahorita qué le van a decir? Que es un corrupto. Es un corrupto. ¿Son capaces de decirle a su peligro lo metan en el bote, hombre? Sí, pero es la verdad. La verdad no pesca, pero sí cómoda. Ah, caramba. Muy bien, señor. ¿Tú dónde es? Del poblado Control Tamaulipas. Control Tamaulipas. ¿Qué tan lejos está de Matamoros? A 35 kilómetros de Matamoros. Muy bien, señor. Bonito día. A ver, acá hay otra. Yo quiero darles las gracias al señor presidente porque hasta ahorita ya tengo mi casita terminada. ¿A cuál de todos? A López Obrador. ¿Y al gobernador qué le quiere decir? No, al gobernador. A López Obrador nunca me ha apoyado a nada. ¿Y a la borrera qué le quiere decir? Menos. ¿Tampoco? A ver, a ver, Vicky, aquí tenemos a Vicky Castillo, una legendaria, una legendaria lideresa de colonias, expriista, de regidora. Véngase, ¿qué le quiere decir? Yo quiero darles gracias al presidente para que él personalmente vea la necesidad que Tamaulipas tiene. Y aparte, en Matamoros queremos la mayoría de las lámparas en las colonias porque las colonias están todas oscuras. Y más seguridad. Pero ya les anda poniendo eliminación a La Borrega. Ya les anda poniendo. Quiero que sepas, en lo que va a terminar el premio del señor La Borrega, mi colonia está oscura. Ah, bueno, pues ya le van a poner ahí. Hace aproximadamente dos años y medio. Entonces, ¿qué vino ahorita, hoy, en este momento? ¿Qué vino? Pues ahorita vengo primeramente a darle la queja al señor presidente de la República. ¿Y cómo le va a hacer? Pues si viene rodeado de guaruras. Que nos escuche. ¿Cómo le va a hacer? Pues a ver cómo le hacemos, pero les vamos a dar la queja. Ok, a ver, ¿quién más tiene miedo de hablar? ¿Que no hablan? A ver, nadie quiere decir nada. Usted, señora, quiere decir algo. Estamos transmitiendo en vivo, revista Vertical Tamaulipas. Nada. Queremos decir que Cabeza de Vaca es una lacra y un rato. A ver, a ver, no entendí, no se escuchó. Son mentiras, no estás grabando. ¿Estás grabando? ¿O son mentiras lo que usted dijo? No, 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 estoy diciendo la verdad. ¿Qué dijo? Es un corrupto. ¿Quién? Cabeza de Vaca. Es un rato. Él necesita ser enjuiciado, que pague todo lo que han hecho y que él y toda su gente sean encarcelados. Que regresen todo lo que se han robado de todo el estado de Tamaulipas. ¿Usted dice eso porque le dijeron o porque oyó? No, 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 porque yo estoy consciente de que toda la vida el frío y el pan han sido un árbol de rato. Y que la única esperanza que tenemos se llama Cabeza de Vaca. Entonces usted pide que procesen a Cabeza de Vaca. Sí. Pero pues viene del codo aquí beso y beso con el presidente de la república. ¿Quién? Pues Cabeza de Vaca, ¿con quién cree que va a venir? No, no, no. Él no es invitado. Él vino de colado. Él vino de colado. De colado no, porque lo están invitándose al gobernador. Cabeza de Vaca es un caballero y él siempre lleva la fiesta en paz. Fuera Cabeza de Vaca. Él todo lo hace por el buen conducto. Porque bueno, digo, vienen juntos. Así es. La gente corrupta acá en los que no tienen. A ver, bueno, entonces aquí estamos con la gente que va a recibir al presidente de la república. Pero viene también, hay que entenderlo, viene con el señor gobernador del estado. Con Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Porque es un caballero y obrador. Ahora. A ver, venga. Dígame. Estoy preguntando por qué vinieron hoy aquí. Todos vinieron a recibir al presidente de la república. Ok. Muy bien. Viene el señor gobernador también. Ajá, pero él no lo queremos. ¿Por eso? Pero es el gobernador. ¿Pero para qué lo queremos? ¿Cómo? ¿Para qué? Porque queremos una persona que se cae rota. Luego le voy a la pregunta. ¿Por qué dice usted que ha robado? Mire señor. ¿Le han dicho? ¿Le han platicado? No es necesario que nos diga. No nos tenemos que hacer tontos. A ver, véngase, véngase. Es suficiente con que usted vea las obras públicas que hay en el estado de Tamaulipas. Los hospitales abandonados. La pobreza. El narcoestado de Tamaulipas que se vive. No de ahorita, claro. Ella tiene mucho. Pero que digan la verdad. ¿Cómo la gente? La gente nos conta, no es ignorante. ¿Cómo vamos a...? Pero votaron por él, joven. ¿Cómo no voté por él? O sea, a lo mejor todavía no alcanzaba a votar. Y otra cosa. Eso lo sabe el presidente. A ver, véngase. Cuando fue su elección, se hubo compra de votos. ¿Hubo compra de votos? Claro, fraude electoral. ¿Cómo sabe usted que hubo compra de votos? Ah, señor. Pues es que no le voy a dar una fuente confiable porque no soy periodista. Yo soy ciudadano. Ok, no. Y yo digo lo que veo. No necesito tener algo que me respalde. Y su voz está saliendo al aire, su imagen también. A ver, de cabeza de vaca, reportero. Eso es lo que estoy pensando. Es una persona que está a tu voz. Y está bien, se respeta, ¿verdad? Pero no lo queremos. Oye, ya me quiere linchar aquí la señora porque dice que soy caidosa y de cabeza de vaca. Una libre opinión. Soy Julio Alberto Rubio Pérez para servirle aquí de El Ejido de las Rusias. Y soy reportero de hace muchos años, desde 1976, por si no saben. Y ni de cabeza de vaca ni de más. Yo soy reportero y pregunto. No, pues yo pregunto, yo pregunto. ¿Por qué se enojen? No se enojen, yo pregunto. ¿Por qué se van a enojar? Ya la señora me quiere quemar, hombre. Pues no sean así. Ahorita les voy a enseñar mi charola también. No es porque lo diga, pues eres compañero. El director de la revista 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 de muchos años. Ya que el compañero ya no está hablando. No, pues soy reportero. Está bien, nada más que hay que dejar algo claro. No se enojen conmigo, pues yo les pregunto. Hay que dejar algo claro. Entonces, usted por lo que vea o no quiera que a veces se vaca. No, nada más yo, pregúntela a todos. A ver, usted pregúnteles, pregúnteles. No, ¿por qué miedo? ¿Por qué? Pues usted no tiene miedo. Porque, no, espérame. ¿Por qué se han vivido situaciones? Este, en el estado de Tamaulipas gobierna un narcoestado. ¿Sí? Que eso no lo sabemos, no es un secreto. Todos lo sabemos. Entonces, bajo eso, autoritarismo que se vive, ¿no? Desde ahorita, desde hace mucho. Pero, mire, mire. Hay represión. Camina hacia la prensa, creo que usted puede ver eso. Ok, ok, ok. Pero, pero, Tamaulipas es un narcoestado. Pero en México es un narcoestado también, completo. Y quién lo gobierna. Ahorita no. Eso es nuevo. Tenemos un año, ocho meses, casi van a ser dos años, de que se está gobernando en un nuevo gobierno. Eso viene de décadas atrás. ¿Y qué podemos hacer para que esto cambie? A ver. Yo creo que lo más importante es el cambio de mentalidad del mexicano. ¿Le faltan dos años al gobernador? No, ya, pues ya se chingo medio. ¿Dos años? Bueno. Yo creo que estamos en quiebra y chingado. A ver, ¿quién más quiere hablar? Digo, pero no me quieran quemar con leña verde. ¿Quién más quiere hablar? Estamos en vivo. A ver, alguna cosa, diga que aquí está en vivo. Digan, digan. No le estoy poniendo nada, aquí está en vivo. Quita, le ponen, porque saben... Aquí está en vivo. Yo no tengo, yo no tengo nada que ocultar. Digan porque, para cuando vuelva, para cuando vuelva a venir el gobernador. Y para cuando vuelva a venir, para cuando venga a venir López Obrador. Queremos que venga López Obrador. Pues sí, pero pues... Nosotros venimos a ver al presidente, ¿no? Él es de cabeza de hueco. Exactamente. ¿Nosotros para qué lo quieren? Aquí estamos, como el pueblo. ¿A qué anda el síndico, como el pueblo también? A ver, ¿qué le quieren decir? Es de Morena. Sí. Bueno, y si no es de Morena, ¿no lo quiere? No, pues es que es de la esperanza de México. Ahí está. Tomás que ahorita viene de... A ver. Estamos diciendo que no queremos el pobre. ¿Usted quiere cabeza de vaca? No está mandando. ¿Tampoco lo quiere? Que diga por qué. A ver, ¿por qué? ¿Por qué no quiere cabeza de vaca? Yo ya dije. Yo ya dije. Porque no lo escuché. No, yo sí. A ver, ella dijo que no quiere cabeza de vaca. ¿Por qué? Porque es corrupto. Porque es corrupto. Porque han sido puros lacras, ratones, colas, pelas. Amado, hay una vera, sos marino, pinche rancho. Ellos no ayudan al pueblo, todos se lo engordan. ¿Por qué tienen rancho? ¿Por qué tienen rancho? ¿Por qué trabaja el señor? A ver. No, no, no. Está con el pueblo y en contra el pueblo. Bueno, entonces, a ver, otra vez a la pregunta. A ver, ¿por qué razón no lo quiere? Yo ya dije. Por las mismas razones de corrupción y marco. Perfecto. Él lo conoce. Bueno, bueno. Es más que nosotros. Él. Él sabe. Y además es el síndico, el segundo síndico del ayuntamiento. Bueno. Yo lo puedo ver, oiga. ¿Dónde lo puedo localizar? Los dejo porque voy acá con otra gente por este lado. A ver, ¿quién más quiere hablar? Estamos transmitiendo en vivo directamente. ¿Alguien tiene una opinión? ¿Alguien tiene una opinión? ¿Quiere hacer una petición al presidente de la república o al señor gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Aquí estamos transmitiendo en vivo. Déjense caer porque no los van a volver a ver. Pues ni al presidente de la república aquí, ni al Francisco Cabeza de Vaca porque, pues, y cuando vienen, ahorita va a venir el presidente, pero para cuando venga otra vez. A ver, ¿alguna petición? Pues el gobernador. O sea, ¿quieren que vengan más del presidente? Bueno, vamos a seguir. En realidad, la gente que está aquí, vienen a apoyar al presidente de la república, pero como viene muy pegado con el gobernador, como que al gobernador no lo quieren muy bien, no sé por qué, no sé por qué, si gran mayoría de la gente que está aquí votó por el PAN, votó por el PAN, pero vemos muchos, muchos banderines, muchos banderines de Morena, muchos simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de Cabeza de Vaca, no vemos nosotros, no vemos panistas. A ver, ¿hay algún panista por aquí? Levante la mano un panista que haya venido a apoyar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Aquí están los panistas, a ver, eso. Bueno, hay gente que no quiere a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dicen que es corrupto. ¿Ustedes qué opinan? Díganme la verdad, a ver. De todas maneras lo vamos a apoyar, como sea, como seamos morir. Aunque sea corrupto. A ver. El mejor gobernador. Ok. El mejor gobernador que tiene Tamaulipas hasta ahorita. Andrés Manuel López Obrador, ¿será el mejor presidente de la república que tiene México o no? No. No. ¿Le falta mucho? No. Ok. Vamos para atrás. Porque allá la gente dice que Cabeza de Vaca es corrupto. Allá está. No, no se va a de mentir, no se va a de mentir. No es corrupto. No. Esas cosas que salen ahí en la tele, en los periódicos, en las redes sociales, de que defraudó y eso son mentiras, ¿verdad? Los hechos son los que hablan. A ver. Los hechos son los que hablan. Vamos a callar en la boca a esta gente que está diciendo que Cabeza de Vaca es corrupto. Díganme una obra o dos obras que haya hecho Cabeza de Vaca en Matamoros, ahorita en corto. Cabeza de Vaca no está apoyando, económicamente. Obras. Y con, con este, también con despensas y no nos deja abajo con medicamentos. Ok. Ustedes, ¿qué parte, de qué sector operan para el pan? ¿Qué parte, qué sector? De el sector moderno. De el sector moderno. Ahí operan para el pan. ¿Y no les ha fallado la despensa o sí? No, nunca. Hasta ahorita. Eso es para que. También con cobijas, también con otros. Eso es para que oigan y aprendan que Cabeza de Vaca es leal con la gente que lo apoya. O sea, ¿ahí no les ha fallado? Aquí en China ha sido el mismo. No les ha fallado la despensa ni las cobijas. No les ha dejado abajo. A ver. Él acabó su eterno. No nos ha dado una despensa. No nos ha mandado una despensa desde febrero. ¿Quién? Cabeza de Vaca. ¿No los quiere a ellos o qué? ¿Ustedes o qué? No sé. No nos ha mandado ninguna despensa desde febrero que no nos da ninguna. Nada. Entonces, ¿qué le manda a decir ahorita que qué? Que nos mande una despensa. A ver, dígame usted, ¿qué quiere que traiga la despensa para que se la mande exactamente como usted la quiere? Como viene el surtida. Pues es que traía, me había dicho, había dicho López Obrador que las despensas de Cabeza Vaca traían gorgojo. ¿Es cierto eso? No, no, no. No. Vienen limpias. Vienen limpias. ¿Ah, checó bien? Bien checada. Pero ahorita, ahorita están dando despensas, pero dicen, le estamos dando a la gente que no les ha mandado. Oye, pues si todos tomemos, cada dos meses nos la dan y desde febrero no nos dan. Pero, ¿qué tal cuando vienen las votaciones, nos ponemos, yo me pongo rechunchito también, empiezo a agarrar fuerza? Sí, porque se quedan con ellas. Se quedan con ellas. Entonces, ¿quién es el que atora las despensas aquí? ¿Quién del pan se está quedando con las despensas ahorita aquí porque no llegan? Diga la verdad. No sé. ¿Dónde se atoran las despensas, oiga? Ya saben. ¿Ustedes saben de esa atora? Que yo sepa en ningún lugar. Entonces, ¿por qué no le llegan a la señora? Sí, ¿por qué no llegan? No, no, no. Siempre nos han apoyado. ¿Por qué no llegan? ¿No habrá un retén por ahí donde estén? No serán personas malagradecidas. Siempre nos han apoyado. Con cobijas cuando hace frío. Que no nos vean. Ok. Entonces, allá con usted no ha llegado. Acá sí llegó. Sí. Yo confío en el gobernador. Ah, bueno. Siempre voy a confiar en él. Muy bien, muy bien. ¿Ustedes por qué no traen los banderines del pan? ¿Qué pasó? ¿No los dieron? No, porque no es presilipismo. Ah, porque miren todos esos, esos. Esos son presilipismo. No están pagos. Miren, no están pagos. Ahí están los banderines. No, pues ahí está saliendo en vivo y a todo color. Ahí están los que apoyan a Moreno. Ahí están los que apoyan a Moreno. Oiga, pues aquí nos encontramos con un grupo de gente que son panistas aguerridos. Y vienen a apoyar a Cabeza de Vaca. Lo más que, si se arrima tantito para allá, si se arrima tantito para allá puro morenista. Ah, pues están bien amargados porque... Están bien amargados. Están bien amargados porque siempre nos ha pagado. Están bien amargados porque López Obrador, aquellos también amargados. Los de Moreno porque ganó la presidencia. Loterías y ahí se... Bastantes pasijas y bastantes cosas útiles. ¿Cuánto hace que vio usted a Cabeza de Vaca que fue para allá para la colonia? No, pues este... Como aquello de... Como aquello de... Enero... Noviembre... ¿Ya no sale? Y en mayo. A ver, ahí dice la señora. ¿Cómo que no sale? Claro que sale. ¿Sale? No viene... En mayo porque nos vino a ver a nosotros. Sí, lo conoce usted nomás por foto. No vino el 10 de mayo. Ah, el 10 de mayo les vino. Pero no fue el 10 de mayo. Fue como el 17, el 15. No vino el mero día. Sí, pero ya estamos citadas el 10 de mayo para todas las madres. Vino atrasada. Bueno, le voy a seguir, amigos que nos están viendo. Le voy a seguir. Miren, aquí llevo el recorrido. Aquí llevo el recorrido. Y voy preguntando. ¿Alguna queja? ¿Algo que quieran decir? Estoy transmitiendo en vivo, revista vertical. Algo que quieran decir, comentar, a favor, en contra, lo que ustedes quieran. Vienen tres personajes grandes aquí al evento. Vienen tres. Los tres poderes de gobierno. Viene presidente de la república. Federal. Viene Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Gobernador del estado. Y viene Mario Alberto López Hernández La Borrega. No tiene nada que decir. No la estoy regañando. La señora de pelo de zanahoria piensa que la estoy regañando. Dígame la verdad. ¿Por qué no quiere vernos? No la estoy regañando. Así hablo yo, dijo un amigo mío. ¿No quieren decir nada? Ok. ¿Todo está bien? Adelante. ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien que quiera opinar? Nadie quiere opinar nada. Mucha gente vino. Mucha gente que está aquí. Y pregunto. ¿En qué se vino usted hoy? ¿Desde dónde? Fraccionamiento San Miguel. ¿Más o menos cuántos kilómetros son? Bueno. ¿Sí sabe que hay autobuses para que vaya y venga? ¿Se va a regresar igual? Ok. Bueno. Mucha gente vino por su propio pie. Y mucha gente vino en autobús. Vino en acarreo. Y no hay ningún problema. El asunto es que está muy fuerte el sol. Y la gente no puede venir a estar viniendo a pie o estar siguiendo a pie. Porque esto es un evento. Es un evento político. Es un evento político. Aquí nos saludamos. Hay un compañero de Proyecto 22 que se me está apareciendo aquí. Yo le digo. Yo le digo. Yo le digo Johnny. Y a veces le digo Giovanni. Pero la verdad, la verdad es que se llama Giovanni. Ven. Aquí andamos. Aquí andamos haciendo nuestra labor periodística. A ver. Estas compañeras del paraguas. Quiero que me diga usted. Con ese paraguas que es blanco y negro. ¿De qué partido es? Claro que de Morena. De Morena. Está en Morena entonces. Claro que sí. En la Morada. Muy bien. Muy bien. Allá me topé con unos panistas que están arrinconados. ¿Qué les mando a decir? No, nada. Nada. Suerte para todos. ¿Y usted cómo ve? Si nos hacen caso, que duelo. ¿Cómo ve? ¿Cómo ve la avenida del alcalde, de Cabeza de Vaca y de López Obrador? ¿Cómo lo ve? Pues de hecho tiene que estar aquí el gobernador. ¿Usted se ha dado cuenta que cuando viene el gobernador a Matamoros no invita al alcalde a los eventos? ¿No lo invitó? No sabemos. No, no, no. A otros eventos. Aquí tiene que venir porque se... Ah, aquí tiene que venir. Claro que sí. ¿Cuánto? De hecho tiene que ser, pero si no lo invita, pues ahí no estará correcto. Ahora, ¿qué opinión tiene usted del presidente de la república? Cortita, en cinco palabras. ¿Qué opinión tiene usted del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Pues de hecho no hemos tenido apoyo de él para nada. ¿Y cuál es su opinión? Pues que no, no nos ha ayudado. Esperemos la ayuda. No les ha ayudado. Nos ha ayudado para nada. Ok, ¿y qué opinión tiene usted del alcalde Mario Alberto López La Borrega? Pues mire, él no lo conozco. No lo conoce. Bueno, yo se lo presento. Es el alcalde de Matamoros. Sí. Y he visto, he visto, ya se enojaron por lo que le dije. He visto que pavimentó la Labro Villar. He visto que pavimentó la Rigo Tobar. Y he visto que ha pavimentado muchas calles. Eso es lo que yo le digo. Ahí se lo presento con eso y otras cosas. Pero, ¿usted qué piensa? Pues hasta ahorita no puedo opinar porque no... No lo conoce. ¿A Cabeza de Vaca sí lo conoce? Ah, pues sí. ¿Quién no lo conoce? ¿En la tele nomás? Bueno, y en persona, en los eventos que han sido. Pero hasta ahí nada más. Muy bien. ¿Su nombre? Linda. Linda. Muy bien, Linda. Muchas gracias. Seguimos, seguimos haciendo nuestro recorrido. Allá está la plazoleta donde va a ser, donde va a ser la... Pues tal vez la inauguración. Hay una manta allá muy grande. Allá arriba. Allá arriba. Hay una manta muy grande. No alcanzo a leerla. No llega, no llega a la vista hasta allá. Este. Aquí venimos. Todo esto está, todo esto está... Hay muchísima gente. Mucha... Tiene mucha convocatoria realmente el presidente de la república. Y por lo que vemos, como que Francisco Cabeza, Francisco García Cabeza de Vaca, le ha faltado más acercamiento. Aquí vamos a Daniel Sampallo. A ver, Daniel, ¿qué andas haciendo por aquí? Saludando, saludando a Don Julio. Daniel Sampallo. A ver, a ver, espérate, mi hermano, espérate, espérate. No corras, espérate, espérate. La última vez la corriste a Javi. Aquí quédate tantito. No te vayas. No, no, no te pongas nervioso. No, no me pongas nervioso. Mira. ¿Qué es lo que necesitas, Julio? Daniel, nada, saludarte nomás y verte que estés bien. Y preguntarte nomás. Anda. ¿Dónde dejaste a tu diputado? ¿Al diputado? Al que te sigue arribita de ti. ¿Cuál que me sigue? Bueno, pues, Héctor Escobar. Héctor Escobar. Bueno, ándale, ándale. Héctor Escobar. ¿Vino por acá? ¿Sí vino por acá? No, desconozco su agenda. Ok. ¿Qué andas haciendo por aquí? ¿A quién viniste a ver? Vine aquí a saludar a la gente. ¿La gente? Sí. Bueno, ándale. Sí, vas a ver al presidente de la República. Sí. Bueno, miren. Daniel Sampaio. Daniel, espérate, Daniel. No, ahí está Daniel, mira. Le corrió a Javi también, no quiere hablar. Bueno, está bien. Ahí lo dejamos para la otra. Pero, ¿qué anda? Aquí anda, Dani. Anda. Él fue secretario particular de Tomás Yarrinton Rubalcaba, más bien privado de Tomás Yarrinton Rubalcaba, el que fue gobernador. Es hijo de Leticia Sánchez Ruelas y de Humberto Sampaio Ortiz. Es un muchacho que se metió a la política, fue priista, fue candidato a diputado, pero fue efímero candidato a diputado por el PRI. Entonces, al tener relación con Tomás Yarrinton, le quitaron la candidatura, lo hicieron pasar una vergüenza tremenda, le quitaron la candidatura y él tuvo que renunciar, o sea, salió del PRI por despecho, por coraje, se salió del PRI. Y entonces, lo que pasó es que se alió con los panistas. Y hasta ahora, bueno, ha trabajado en las estructuras panistas, allá va Daniel, de camisa verde, de pantalón de mezclilla. Ha trabajado con los panistas. Y en esta elección, en esta elección, tuvo la oportunidad de que le dieran, de que le dieran la suplencia, la suplencia de la diputación local, cuyo titular es Héctor Escobar, cuyo titular es Héctor Escobar. Aquí vemos que hay muchísima gente. A ver, acá están hablando, están hablando de chapulines. A ver, véngase. No corran y tengan miedo. A ver, pues no decían que había chapulines. Allá va, allá va la chapulina. A ver, ¿por qué chapulina? Porque era del pan y ella es morena. Pues sí, pero es hombre. Se equivocó. Allá va, en el paraguas tengo, Dios. Entonces. Me gusta el de por qué se cambió. Mira nomás. Dejen la cara. Dejen la cara, ¿por qué tienen miedo? No tengan miedo. Díganse nomás. Pero, bueno. Díganla, díganla, díganla. ¿La seguimos? ¿Es del PRI o es del PAN? Este era el paraguas, el paraguas. A ver, ustedes son del PRI o son del PAN. ¿Qué le importa? ¿Qué me importa? No, hombre, ya, ¿qué me importa? Ya se murió. ¿De quién? Ah, como la Virgen María. India María. Ah, pero la India María cuando se fue para el otro lado llevaba una rega de puros chiles porque allá no había. En la película salió, ¿se acuerda usted? Pero, pues, ahorita está bloqueado el paso para el otro lado. Bueno, ¿y usted qué me hace? Yo soy Julio Alberto Rubio de la revista Vertical. Ah, oiga. Y estoy transmitiendo en vivo. Ah, oiga. ¿Cómo que no se va a acordar? Es el presidente municipal. Pues hable, mira, se esconde. Véngase, véngase. ¿Qué colonia es? La independencia. ¿Qué tiene? ¿Hasta dónde? Hasta la madre. Hasta la madre de basura. Bueno, bueno, ya pasó. Ah, y aquí está bien limpio. Ya pasó el reporte. Aquí la gente nos está viendo. Pero no tengan miedo. No sean rancheros. Si tienen algo que decir, díganlo ahorita. Para cuando vuelvan a ver al presidente de la república y al gobernador juntos. Uy, van a pasar muchos años. Pues claro que sí. Claro que sí. Por eso, ¿usted le quiere decir algo? Díganle. Díganle, sáquenle la lengua aunque sea. ¿Quién sacó a quién? Pero, pero, ¿quién fue? ¿Quién fue, oiga? Con la misma gente de ellos, Fernando. Pero dígame, ¿quién? No, porque me va a quemar. Bueno, pues ahí tiene. Seguimos, seguimos, seguimos transmitiendo en vivo directamente desde el punto, directamente desde el punto donde va a llegar el señor presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, acompañado, acompañado, ¿de quién creen ustedes? Del mejor gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García, cabeza de vaca. Aquí tenemos a Rafa. Pero ahorita hablaban de Chapulín, pero Rafa no hay Chapulín. ¿Tú viste en el pan, Rafa? Fui en el pan y renuncié. O sea, no era Chapulín. No, no renuncié a tiempo porque creí en el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo ves? ¿Te defraudó o no? Andrés Manuel no, pero aquí estamos para recibirlo. ¿Y Cabeza de Vaca te defraudó o no? Pues Cabeza de Vaca ha dejado mucho que decir aquí para todos los tabulipecos. A ver, déjame un ejemplo. Pues mira, para empezar, ese préstamo... Cuatro mil seiscientos millones de pesos. Nada más. Y para terminar, pues hay lo que dice la gente, no la población. Pero eso le aprobaron los diputados aquí de nosotros, Iván Mermea y este otro muchacho de Ecuador Escobar, los dos quieren ser alcaldes. Bueno, pues ahí estaban ellos, pero no estamos con Andrés Manuel López Obrador. Oye, Rafa, y cuando andabas beso y beso con ellos, ¿qué tal? ¿Qué onda? Bueno, pues somos humanos y la gente se equivoca. Eso, chihuahua. Entonces necesitamos para recibir a Andrés Manuel López Obrador. Gracias. 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 Gracias.